Por la puja de ida de cuartos de final del Campeonato de la Liga Deportiva Paranaense, el Atlético 13 de Junio recibió en su febrero a Cluta Carainí, quien fue el que tomó la iniciativa arriba, generando así la primera carga del conjunto visitante. 13 también generó y no tuvo la fortuna la definición. A Carainí genera metiendo el balón en la zona del área donde cabecea Fabio Mereles para poder conectar de cabeza y anotar el tanto del conjunto de Carainí que iba con el 1-0 del score, resultado que persistió para poder ganar esta primera pulseada de elenco del conjunto de Carainí. Fabio, lo que significa esta victoria de visitante contra el 13 de Junio. Fue un muchacho, conseguimos lograr una victoria muy importante. Ahora conseguimos lograr una victoria muy importante. Ahora conseguimos lograr una victoria muy importante. Ahora les toca jugar de local. ¿A lo que significa esta victoria? Sí, una cancha muy dura, el 13 de Junio. Ya vieron cómo se comportan ellos en su cancha. Así esta clase de cancha no se puede habilitar porque si no hay resguardo policial, imposible jugar y ya vieron ya cómo fue el espectáculo. Un lindo fútbol y ellos, la gente, ellos descompusieron. La verdad que, gracias a Dios, se murió para sacar un resultado bueno. La verdad que fue un difícil partido, pero bueno, nosotros. No, 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 no.